Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Buenas noches, bienvenidos a Esoplanet Radio Show Gracias a todos los oyentes que cada madrugada del martes al miércoles a partir de la una Nos escucháis en directo a través de nuestra red de emisoras de Loca FM O bien a través de www.locafm.com En nuestro episodio número 8 de Esoplanet Radio Show Contaremos como invitado especial a Alberto Santana Uno de los referentes de la última generación de productores españoles Que ha sabido establecerse dentro de la escena electrónica nacional e internacional Y publicando muchos de sus trabajos en sellos de la talla como Pornographic Recording Ginger Records, Complete Records, Selected Records O en su propio sello discográfico llamado Espacio Sonoro Record Donde productores de la escena nacional e internacional han plasmado muchos de sus trabajos Un saludo de quien nos habla Carlos Beltrán Damos comienzo al episodio número 8 de Esoplanet Radio Show Desde Espacio Sonoro Records A Alberto Santana Aquí en Loca FM Loca FM Esoplanet Radio Show Donde productores de la escena nacional y internacional han plasmado muchos de sus trabajos en el canal Donde productores de la escena nacional y internacional han plasmado muchos de sus trabajos en el canal Donde productores de la escena nacional y internacional han plasmado muchos de sus trabajos en el canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.